Ahora sí me voy con lo nuevo, con lo nuevo, con lo nuevo, con lo nuevo Cuando suena esa canción, la que pone el tema Esta canción que viene a continuación Te pienso y te extraño La hace Mr. Black Barracho, la canto De la nueva Y esta canción es creada para las personas independientes En especial a las mujeres que no le tienen que pedir a nadie pa' tomar Me dice que ya no quiere saber más nada de ti Hasta cambió la foto que tenía en la portada de su perfil Le partiste el corazón Pa' su alma fue un tiro Fuiste su culo al perro Imbécil bandido Y ella quiere beber Ella quiere bailar Ella quiere fumar Te dedito más Soy Se viste de Gucci y de Prada Luce coqueta, bien sexy y malvada Se aloca y se monta en la nota Llega en la disco y todo el mundo la nota Se viste de Gucci y de Prada Luce coqueta, bien sexy y malvada Se aloca y se monta en la nota Llega en la disco y todo el mundo la nota Y esa flor está marchita Un jardinero necesita Y ella quiere beber Ella quiere bailar Ella quiere fumar Te dedito más Ella quiere beber Ella quiere bailar Ella quiere fumar Oído, oído Ella quiere fumar Ya, 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 ya Escúchalo Se viste de Gucci y de Prada Luce coqueta, bien sexy y malvada Se aloca y se monta en la nota Llega en la disco y todo el mundo la nota Se viste de Gucci y de Prada Luce con que está bien sexy y malvada Se aloca y se monta en la nota Llega a la de todo mundo la nota Quiero ver, quiero ver con la mano arriba De todas las solteras Quiero ver, quiero ver con la mano arriba De todas las solteras Las que no necesitan un hombre Pa' poder disfrutar de la vida Tienen plantas pa' comprar su trago Y con eso se curan la herida ¡Ay, yeah! ¡Ay, tremendo! Seguimos cambiando el juego El presidente de la alta receta Con el mic que nadie se ve ¡Ay, guay! Cuando llega a la discoteca Todo el mundo la nota Nota, nota Nadie le gana Ella es tremenda bichota Nota, ay, ay Cuando llega a la discoteca Todo el mundo la nota Nota, nota Nadie le gana Ella es tremenda bichota Nota, ay, ay Se viste de Gucci y de Prada Luce con que está bien sexy y malvada Se aloca Y se monta en la nota Llega a la discoteca Todo el mundo la nota Se viste de Gucci y de Prada Luce con que está bien sexy y malvada Se aloca Porque recién sostera que se respete Tiene un grupo de amigas Que no le gustan las relaciones serias para nada Y la van metiendo al grupo de WhatsApp Las mujeres entre ellas se pueden tratar como ellas quieran El grupo de WhatsApp se llama Las más perras Y al final tienen una berenjena Yo no sé qué significa esa vaina El que caiga en ese grupo ¡Ay, Dios mío! Y si hay una cosa que identifica a las mujeres Que la Ven acá Te vas quitando Todo ese poco trapo largo Porque hoy te necesito apoteósica Hoy te quiero ver más perra que nunca Y salen a la vía Hace chichón En cambio nosotros los hombres Cuando nos dejan Nos encerramos en un cuarto a escuchar Toma tus recuerdos Que ya no los quiero Llévatelos lejos Cuando llega a la discoteca Todo el mundo la anota Nota, nota Nadie le gana Ella es tremenda bichota Baby chota, chota, chota Cuando llega a la discoteca Todo el mundo la anota Nota, nota Nadie le gana Ella es tremenda bichota